Vamos a ver si en esta ocasión podemos grabar, podemos sacar el audio. Entonces, recuerda que son exámenes de comprensión del ALC, son de mucha utilidad para tu práctica. Entonces, vamos a comenzar con 10 preguntas. ¿Qué te parecen 10 preguntas? Y vamos a ver si podemos lograrlo. Comenzamos, como dice aquí, examen de comprensión. Auditiva. ¿Y seguimos? Si te pregunta, ¿cuál es la casa? Obviamente lo que tienes que contestar, pues es un edificio, un edificio. Dos. ¿El señor Smith va a estar aquí? Que si el señor Smith va a estar aquí, la única respuesta lógica es, no, él no estará aquí. La bebida estaba en una botella, en una botella, en una botella, por lo tanto en un contenedor, mira. Si puedes, contéstala antes de que yo la conteste. Si el papá de Susan es un merchant, merchant es un mercader, por lo tanto, su sinónimo es trader, un comerciante. Si nuestra unidad recibió a un motor, motor es motor, por lo tanto, dice que recibió un engine. Seguimos con la seis. Se cerró la cortina. Entonces, buscas aquí, y cortina es la cubierta de la ventana. Seguimos con la ocho. ¿Cuál es el sonido de un avión? ¿Cuál es el sonido de un avión? Dice, probablemente, abordará el avión. Dice, ¿qué hará? Pues, get on it. El marino cortó la cuerda de un solo movimiento, un solo motion. Por lo tanto, buscas motion y su sinónimo es movement. Ok, esta sería su respuesta. Por lo tanto, espero que esto sirva. Son diez preguntas. Poco a poco, poco a poco, ve aprendiéndote el vocabulario. Si ya lo conoces, simplemente familiarízate con la forma de preguntar. Y nos vemos en la próxima.